Sim de Robles No sé nada ahora Está re dura No, ahí no le está dando Ahí sí Pero no está apretando a la S Ah, encima es hombre Ah, no ¿Cómo? Ah, no Burros Ah, no puede ser ¿Pero por qué abrí un ojo ahí? Ah, no Ah, no Y seguí, amigo Voy a abrirte un ojo Fucking low, fucking low, fucking low Lo que uno hace por amor Tanca y bajo Paro para despejarme un rato Hoy estuve complicado Un stop, un stop, un stop Sobe Sobe